Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega de mis películas preferidas donde vamos con la crítica de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, pero primero como siempre, dentro intro. Bueno pues como os hemos dicho vamos con la crítica de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, sin duda el cierre de la trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan. Todavía se sigue considerando en muchísimos medios de comunicación y críticas y yo lo considero que la trilogía de Batman de Christopher Nolan es sin duda la mejor trilogía de superhéroes de la historia. Christopher Nolan consiguió coger una historia de superhéroes y convertirla en unas películas que son una obra maestra. Salvo Batman Begins, que muchos la consideran buena, pero sobre todo El Caballero Oscuro y de la que estamos hablando, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, fueron consideradas de las mejores películas de la historia de superhéroes y es así, un tono adulto muy bueno y sin tener que recurrir tanto a efectos especiales como recurren muchísimas películas sino contar una historia verdaderamente buena, una historia verdaderamente impactante. En esta ocasión nos encontramos con El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, han pasado 8 años, me parece que era, del final de la anterior película. En este caso Batman está completamente retirado pero decide volver ya que hay un nuevo enemigo que ha llegado a la ciudad que en este caso es Bane, que lo que quiere es destruir la ciudad. Vemos exactamente cómo intenta destruir la ciudad que es completamente alucinante. Sin duda de la película yo he estado con muchísimo el papel de Anne Hathaway que interpretó a Catwoman, sin duda una de las mejores Catwoman de la historia. Me encantaría un spin-off de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, con Anne Hathaway interpretando a Catwoman. Incluso ella ha dicho muchas veces que le encantaría hacerlo. Sin duda es una película asombrosa con un final que te pone los pelos de punta, una banda sonora alucinante. Sin duda una película bestial, una película que a mí me encanta, que no la haya visto, por supuesto. Si tienes Netflix España tienes la trilogía entera, entre las cuales está esta. Si no hay muchas veces que por ejemplo recomiendo también en iTunes Movie la tienen normalmente baja de precio. La última vez que yo la vi, que fue cuando la compré, en iTunes Movie la pillé por 5,99. O sea, que la puedes pillar de alguna forma sin alquilarla. Un cierre bestial, alucinante. Creo que la cerraron de una forma increíble. Creo que a lo mejor al hacer otra película hubiese estado bastante bien, pero creo que lo hicieron genial. Y es un final bastante bueno. Sí que es verdad que como he dicho he estado con mucho a Anne Hathaway interpretando a Catwoman, porque fue una interpretación bestial sin duda. También la de Bane. Me parece una interpretación buenísima en la película. Es decir, es normal que esta saga, yo creo que es la saga de superhéroes que más nominaciones a los Oscars ha recibido de la historia. Si no es así, decídmelo, pero creo que sí. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado este vídeo dadle al like. Si no estáis suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play a game. Y el próximo vídeo que salga, play a game. Chao chicos. Chao.